La verdad que...sabemos que estamos ahí cerquita de ellos y de ganarles lo pasamos y bueno estamos tranquilos entrenando lo mas que podemos para tratar de ganar el partido vamos a buscar los 3 puntos y bueno si no se puede de repente vamos a ganar un partido ¿como hay que jugar? No, nosotros ahora vamos con 2 lineas 4 es tratar de estar ordenado, tratar de presionar en medio de la cancha y tratar de salir de contra y la verdad que bueno hoy hicimos una practica que la verdad salió muy bien y esperemos que salga de la misma forma de mi ¿Te sientas mas comodo? digamos en el doble 5 una linea de 4 Si, si a mi la verdad a mi es indiferente, por ahí corremos un poco menos porque los volantes de afuera no tienen que volver tanto porque están repaldados por los 2 defensores pero bueno, nosotros estamos tranquilos sabemos que tenemos buenos jugadores y tratamos de tratar de hacer lo mejor posible para atraer este partido Yo soy el 5 mas adelantado ¿como lo ves al equipo con este nuevo esquema? Una semana muy larga, pero bueno hay faltan un par de días para ir ajustando ya lo que va a ser el partido Al parecer cambio de esquema ¿no? 4 en el fondo, esto te va a permitir a tener un poquito menos de 10 vueltas ¿no? Pensar mas para ir arriba Si, si mas que nada en la ofensiva ¿no? para pensar de estar bien parado atrás y salir de contra ¿como lo ves al equipo con este nuevo esquema? Bien, bien, yo creo que cualquiera sea el esquema el equipo va a rendir En lo personal ¿como pensas que se tiene que dar el cambio de gimnasia en este hecho de que no tiene gol o no tiene muchos jugadores? Es una racha negativa nada mas, yo creo que estamos ahí y si se abre el arco yo creo que nos vamos a rimar Mauro, ¿como se le juega al rival del próximo? 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 ... situación parecida a la nuestra y que sabemos que bueno, nos va a salir a atacar del primer momento y bueno, sabiendo eso, tomando las precauciones que necesitamos vamos a derogar el partido Hoy, Francisco probó con línea de 4 en el fondo ¿como se sienten ustedes los mediocampistas a la hora de pasar? ¿estando un poco más juntos por el jardín? No, bien, bien, seguramente que teniendo un hombre atrás lo peor es que Juan por fuera tiene más posibilidad de ir al ataque así que no, no, contento, bien y cómodo según el esquema que prefiera usar el entrenador uno se adapta y lo hace así que la verdad que de cualquier forma uno se siente cómodo ¿en el personal este dibujo te sienta más cómodo por características de pasar más a la tarde? ¿no está tan pendiente de la marca? Sí, en la previa sí, pero bueno es según como se va llegando el partido también me sentía cómodo jugando con 3 atrás porque bueno, por ahí el recorrido uno lo tiene ya es parte de la característica de uno, entonces también me sentía cómodo, por eso te digo, según como se vaya dando el partido si tenemos mala pelota nosotros seguramente que uno se va a sentir más cómodo porque va a tener más posibilidad de atacar y si te atacan, por más que use el esquema que use, te tenés que defender y por ahí no lo disfrutamos es un partido que tenés que tener algún recaudo así que yo creo que está bien Gracias Rafael Fernando, hoy la obligación pasa por sumar teniendo en cuenta que quedan pocas fechas y el armado táctico también que han planteado claro, nosotros tenemos que sumar aparte son rivales directos están ahí arriba nuestros, así que tenemos que sumar ¿por dónde pasa? ¿se mentaliza de una manera distinta teniendo en cuenta que es un rival complicado y que quizás ha faltado contundencia en esta versión de gimnasio? Sí, ha faltado, ha faltado, ha faltado un poco de contundencia como decís vos pero ya va a venir, ya va a venir la contundencia hay que seguir haciendo bien lo que estamos haciendo y mejorar lo que nos falta ¿las pelotas paradas pueden ser uno de los puntos para explotar teniendo en cuenta tu gol hoy en la práctica y que tienen altura defensiva también? Sí, nosotros tenemos que aprovechar mejor la pelota parada porque tenemos 4 o 5 tipos que son grandes y que van patita arriba tenemos que aprovecharla más, tenemos que sacarlo más jugo veremos el domingo ¿se puede sacar beneficio de que quizás Almirante Brown es un equipo que propone mucho ritmo que sale a atacar y deja un poco más de espacio que el resto? Sí, hay que ser inteligente, hay que estar bien cerrado y hay que tirar bien en contragolpe hay que ser inteligente, se le puede hacer daño